hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que me estén viendo en esta ocasión les voy a compartir un haul de decoración con cositas que tengo ya acumuladas algunas fueron regalo otras me las mandó mi amiguita pati y bueno pues vamos a empezar este vídeo la semana pasada ya no le supí nada porque estaba súper enferma así que las fuerzas me habían abandonado y ahorita ya me siento muchísimo mejor y dije ya se los voy a compartir porque si ya se me acumuló pues muchas cosas tengo cositas de sheen y yo creo que voy a empezar por esa tienda ya las tengo de hecho aquí porque ahí fui echando todo lo que me iba llegando y lo primero que les muestro es este tarjetero que es con este print de check board ese peluchito hermoso encontré muchísimas cosas con este diseño y trae su cierre en color dorado y por dentro viene con divisiones para guardar las tarjetas incluso puedes meter aquí dinero bueno lo que sí es que trae aquí un hoyito que se pasa hasta el otro lado pero pues aún así se ve bonito y este me costó como 63 pesos algo así les voy a dejar los links ya saben en la cajita de descripción por si quieren pedir alguna de estas cosas bueno pues más rápido puedan encontrarlas también pedí esta toalla de manos que vean esta hermosa en esta parte viene así y en esta otra bien es está súper larga no acuerdo bien de las medidas pero si está súper larga y esta de repente se acaba y la vuelven a poner esta me parece que me costó 126 pesos está súper bien de hecho en echanem sacaron una que también me gustó muchísimo sólo que esa era beige con un verde como cobalto no un verde como esmeralda algo así estaba bonita pero cuando vi esta yo dije hay no definitivamente mejor esta de aquí y como les digo no es un no estaba tan tan cara después pedí este rollo de cinta que éste es de terciopelo y ahí pueden ver es un rosa sólo que ahí en la imagen se veía más delgadito pero lo que hice yo fue cortarlo a la mitad porque lo quería para las esferas y bueno pues ya así me gustó más utilizarlo a la mitad y es que me parece que me costó 26 pesos está súper bien la verdad algo así no me acuerdo la medida cuántos metros trae creo que traía como dos metros o un metro no me acuerdo pero como digo como les digo ahí les voy a dejar la cajita en la cajita los link luego pedir también esta pegatina que vean es así de cuadritos que son de de vidrio pero es en color dorado es alcanza a ver estaba gruesa sólo que los cuadritos son minis son como de medio centímetro por medio centímetro yo pensé que sean más grandes y no son súper pequeñitos y esta la quería para hacer en unas bolas disco para mi árbol que me de hecho ya las hice es el rollo de pegatina me alcanzó para dos bolas disco bien qué bonitas y está en color oro y también está en plata de hecho primero pedí la plata pero todavía no llega y ya después ha quedado en este color y dije no me gusta más el color oro entonces pedí este solo que sí les digo que está súper delgadito bueno más bien pequeñito y este el rollo este sí trae un metro y me costó ciento trece pesos algo así bueno pues ya hice aquí mis esferas de bolas disco y le puse aquí el el listón como les digo lo corté a la mitad y me encantó como quedó para mí me pedí estos aretes que amo amo los aretes así súper grandes estos son de unos arco iris y el material es este caray esto no tenía absolutamente nada y sobre todo el color a mí me encantaron también pedí estos de acá que son unos solecitos bellos estos ya los utilicé por eso ya no están en su cartoncito pensé que traía una luna pero no nada más es el sol también está hermoso y siguiendo con la misma tendencia del checkboard pedí esta funda de cojín en blanco y negro que está me parece que mide 50 por 30 centímetros algo así por esta parte es así eludita como de borreguita y acá trae terciopelo la verdad es que está súper súper bien hecha viene con su cierre por aquí y esta me encantó si me siguen por instagram y ya les compartí una foto o no más bien es un río y ya sale y y vean está súper bonita también está en café con blanco y verde con blanco pero obviamente me gustó esta de acá también está en medidas de 40 por 40 y 50 por 50 por si ustedes la quieren más grande bueno pues también están esas medidas y de sin unas pegatinas que estás son como unas bolitas que yo utilicé para ponerlo en mis decoraciones porque hay muchas decoraciones que no traen como foamy en la parte de abajo bueno hay unas que sí que le ponen foamy como este bueno este aquí si se alcanza a ver trae foamy para que no te raye lo que es la los muebles pero hay otros que no traen nada entonces estas las utilicé para ponerlas me costaron como 50 pesos y trae 100 de estas bolitas como les digo que la mayoría de mis decoraciones ya les puse porque si el hecho de andarlos moviendo pues te raya lo que son los muebles entonces para eso las pedí y también pedí unos 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 este unas pegatinas que traen para colgar pero no me acuerdo dónde las dejé déjenme ver si las encuentro miren son estos de aquí trae 20 piezas y la verdad es que el precio también está súper bien no me acuerdo bien cuánto costaba pero se los voy a dejar por acá entre aquí su ganchito estas yo les había comentado que las quería como para pegar cuadros pero intenté pegarlos y no no aguantan o sea tiene que ser como ponerlos en azulejo o algo así para que no se caigan porque como les digo lo intenté poner así en la pared y no no aguanta entonces estas las voy a ocupar para el baño o en la cocina donde tengo azulejo pero la verdad es que por el precio están súper bien y como sea bueno pues si les voy a dar utilidad pues igual y más después ahora sí les voy a mostrar las cosas que me mandó mi amiguita que bueno ella muy linda me buscó unas esferas que les había comentado que quería unas esferas de terciopelo porque ay no sé siento que lo son muchísimo en el árbol sobre todo de terciopelo y no había encontrado y vean ella me buscó estas que son de de Liverpool de estas me trajo tres y también me mandó esta que de esta nada más encontró una pero vean el color también está hermoso a mí me gustó un buen y como les digo estas son de Liverpool después ella me mandó fotito del que había encontrado en la aplicación esta toalla que vean este rostro esta hermosa hermosa y en una ocasión que fue ahí a Liverpool le dije que si la encontraba si la encontraba pues que me la comprara y ya después yo se la pagaba de hecho todas las cosas este bueno las esferas le dije que se lo pagaba pero ella bien linda me dijo no amiga yo te lo regalo ay que linda vean es así por la parte de atrás si es blanca pero también se ve bonita porque incluso lucen más los rostros ay no se esta preciosa y esta la voy a poner pues ya sea para el baño o para la cocina no si esta larga si tendría que ser para el baño porque para la cocina busco unas toallas que estén más pequeñitas porque incluso esta está súper grande para la cocina entonces si tiene que ser unas más pequeñitas después me mandó esta cabecita de reno que es en color gris y trae ahí unas esferas unas estrellas y también trae este como diamantina vean que lindo también me mandó un arbolito de navidad que es así en color dorado y me mandó también esta guirnalda que es en color natural y trae unos pompones yo ya la abrí y vi que traía unos pompones bueno en las orillas miren esta muy bonita esta como para hacer una guía con no se como con unas bolas disco así pequeñitas y ponerle lo que pasa que todavía la otra pegatina todavía no me llega entonces ya de plano será para el próximo año porque bueno esta si todavía alcancé a ponerlas pero la otra no tengo para cuando me pueda llegar entonces bueno pues voy a utilizarla ya esta también para el próximo año y algo que me encantó también vean es este florero que es de de mimbre está súper súper bonito ya le puse por ahí unas pampas el rosa con este color natural se ve súper bonito y de hecho ella me dijo que si lo quería yo sí de que hay sí amiga porque ella está sacando cosas ya que sean más del estilo bojo porque como que hubo un momento en el que ella se inclinó más por ese estilo por el bojo pero ahorita pues ya quiere más cosas que sean del estilo mid-century y bueno pues este definitivamente no le iba entonces bueno pues ya decidió regalármelo a mí y ahí está listo así que amiguita pues muchísimas gracias por todos estos regalitos Dios te lo multiplique la verdad es que me encantaron déjenlo pongo aquí abajo me encantaron todo todo me encantó la verdad es que con cositas rositas y así me ganan y bueno pues esas cosas ya yo ya las puse en el arbolito porque pues ya queda muy muy poquito tiempo para que puedan lucirlas porque ya se nos fue diciembre chicas espero que hayan tenido pues unas bonitas fiestas en compañía de sus seres queridos ya este ya este vídeo bueno pues ya ya se los grabé ya cuando pasó absolutamente todo el día de navidad el 31 de diciembre ya todo todo ya pasó pero pues les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones para este próximo año y bueno ahora voy a mostrarles las cosas que pedí de echanem si de echanem y vean salieron estas velas que son más rosas que las que tengo si se cambia el color miren estos son como que más beige bueno más incluso como cafecitas y estas ya son rosas rosas y bueno pedí solamente un paquetito ya saben que ahí las velas cuestan 49 pesos están súper bien de precios aunque luego sacan unas que están súper elevadas sacaron unas cafecitas pero están en 150 pesos y pues si me olvidó el codo y así bajan pues ya las compro porque esas cafecitas también me gustaron un buen y pues yo como tengo un buen de candelabra sinceramente bueno pues necesito varias también pedí esta macetita que es en color rosa y viene así con bolitas y este es el tamaño más pequeñito hay otros dos tamaños y esta la compré con descuento de 300 pesos me costó como 250 algo así no fue mucho pero pues ya que te estés ahorrando 50 pesos bueno pues ya es algo y esta la quiero nada más así como pues decoración ya después si quiero meterle alguna plantita bueno pues ya se la pondré este cojín con esta funda yo ya la tenía pero la verdad es que me gusta muchísimo el diseño que traes así en color rosita y viene bordado aquí unos solecitos estrellas lunas y esas manos no sé se me hace como que muy mucho de astrología no sé como que me gusta esa onda astrológica y este fue un regalito de mi niño ya estaba en oferta me dijo que quería de regalo y le dije yo con esta funda estoy más que contenta más que feliz y bueno esta la quiero para ponerla ya en mi cama con la otra y poner un cojín en medio por decir poner dos de estas y poner un cojín así y siento que va a lucir muchísimo luego continuando con los regalitos les muestro este cuadro que fue un regalo de mi mamá ella me dijo que quería y ya ella me dio dinero y pues ya yo me compré lo que me gustaba en este caso fue este cuadro que ya se iba a acabar y fue pues un milagro casi casi que lo encontrara porque ya era ya decía que había pocas piezas y luego ya de plano no salen de nuevo este es de ratán siento que entre este y el otro que está este está mejor como que mejor terminado porque trae aquí bien lo que es este su su marco el otro como que nada más trae como pedazos de de varitas del mismo ratán no sé pero siento que este estaba mejor este es en color negro trae el marco en color negro y viene aquí esta parte con ratán ya saben que todo lo que es de ratán está súper súper caro y este tenía un precio de setecientos cincuenta pero ya tenía descuento no fue del buen fin algo así del buen fin y pues ya tenía un descuento que que del veinticinco o del veinte por ciento o quince les voy a dejar por aquí el precio ya en que salió y ya mandé a a imprimir esta imagen que me la imprimieron en sublimación pero se equivocaron en la medida me la imprimieron más grande de los que ya les había pedido entonces ya no alcanza a verlas a verse las letras acá pero bueno si no les digo ustedes pues yo creo que ni en cuenta verdad no sé todavía si les voy a si le voy a dejar esta imagen porque siento que como que oscurece mucho el marco no sé voy a ver voy a dejarla ahorita por mientras en lo que tengo otra imagen bueno pues ya se la voy a poner esto de aquí no es vidrio como tal es acetato me parece y pues está súper bien no porque así pues no pesa tanto y ya por la parte de atrás bueno pues ya trae estos para quitarle lo que es la imagen que quieras ponerle y lo puedes poner acostado o parado porque trae aquí estos ganchitos para que puedas acomodarlo de las dos maneras y bueno pues esas son las cosas de echanem y luego les voy a mostrar una alfombra que yo quería desde cuando desde que salió me gustó pero el precio no me gustó y justamente ya tiene bueno más bien ya va a ser casi un año que salió y dije bueno algún día algún día me la compro nada más voy a ahorrar y resulta que se acabó como al mes o sea acabó súper rápido después pasó como cuatro meses y volvió a salir pero pues yo seguía sin dinero chicas la verdad entonces este dije no pues no ya total que yo andaba con la onda de que quería una alfombra porque la que tengo está súper pequeñita entonces nada más cubría lo que a la mesa de centro pero pues obviamente no quería pagar tanto por una alfombra total que vi le vi una alfombra que les voy a dejar por aquí este que en la imagen se veía como como más amarilla como beige y cuando se la vi a esa chica o sea se veía rosita y yo me casé con esa idea de que era rosa y dije no bueno pues la voy a pedir aparte pues el precio estaba muchísimo más económico del que costaba la otra que quería entonces dije bueno esta está ideal y total que cuando mi mamá me dijo que quería de regalo pues ya yo le dije que quería mi alfombra y me dijo que sí ella me dio el dinero para comprarme pues lo que yo quería como les comentaba me compré el cuadro también un un jarrón que es así en forma orgánica que también ese ya se los mostré y total que este que pasó el tiempo y una amiguita que tengo en instagram que se llama reina que por cierto también tiene su canal ya ella me comentó que bueno no me comentó más bien yo vi una foto que había comprado esa alfombra entonces yo le dije que me mandara foto de favor para ver el color total que me lo mandó y a sorpresa no era tan tan rosa como yo me lo había imaginado o sea yo me había casado con una idea errónea entonces dije no pues no ya total que este se llegó lo que fue mi cumpleaños y mi amiguita pati y mi amiguito miguel pues me hicieron mi regalito para que pues yo me comprara ahí lo que quisiera me mandaron dinero entonces dije bueno pues ya tengo lo que es el dinero de mi mamá que era para comprarme la otra alfombra y lo de mis amigos bueno pues también lo utilicé para comprarme ya la alfombra que yo quería y miren ahora sí después de tanto chorro les voy a mostrar cuál era vean qué hermosa o sea está súper súper grande esta mide 2 metros por 1.50 es no voy a decir que la medida más grande que tiene ahí el chanem pero sí una de ellas y bueno comparación de la que tenía que era mini o sea era un cachito un cachito de nada pues esta sí está súper grande vean este es el estampado viene así en color rosita de hecho la alfombra toda es rosa y viene con estos como tipo pompones ay está hermosa y bueno dije mejor algo que me guste ya definitivamente total o sea las alfombras como que nada más se compran una vez en la vida y bueno pues ya dije que sea la que más me gusta que en este caso era esta y bueno pues ahorita les voy a mostrar cómo se ve ya puesta porque la verdad es que me encantó y así que pues muchísimas gracias a a mi mamá que bueno pues ella siempre me anda y consintiendo me anda diciendo este que quiero y así y pues a mi amiguita pati a mi amiguito miguel pues también muchísimas gracias la verdad es que dije voy a utilizarlo para algo que que de plano si necesite porque pues ya tener una alfombra grande así y era algo que si necesitaba que si ocupaba y bueno pues esta me encantó así que amigos muchísimas gracias y bueno pues ahora sí y seguimos con el hole y ya casi para finalizar les muestro esta escultura que decía ahí en la aplicación que es de carlota no sé quién sea carlota pero bueno dice que es así de carlota y bueno acá trae su muñito para agarrar lo que es el cabello solo que esta que creen que me pasó trae aquí la pegatina del código y cuando se la quité se le quedó lo que es el pegamento total que agarré un poquito de acetona y me traje para quitársela y me traje lo que es la pintura ya le eché un poquito de barniz pero aún así se sigue viendo voy a tener que comprar pintura blanca porque no tengo pintura blanca y como que las esculturas si se ven bonitas así en blanco ¿cierto? se ha tenido un precio de 119 pesos de hecho una de mis tías me las regaló y vean está súper súper bonita otra cosa que me llegó que estaba con la espinita de que y si no me llegan pero sí, sí llegaron y son mis sillas que bueno pues ya me las trajo mi mamá ya las armé, ya las acomodé, ya todo ahorita se las muestro miren aquí ya están las dos sillas que me faltaban están súper súper bonitas y bueno pues aquí están las otras dos ahorita dejé por mientras estas porque pues también la mesa se ve casi vacía nada más con estas dos entonces ya cuando tengamos pues un comedor más pequeño pues ya tendríamos que sacar entonces ahora sí las otras y vean aquí ya está la alfombra que ahí vean está súper súper bonita a mí me encantó el color todo y bueno pues ya por ahí puse este cojín y pues las esferas dejen las pongo por acá que vean aquí está una por aquí está la otra que son así en color rosa pero de terciopelo y esta otra la voy a poner por acá pues ya que luzca en los últimos días del año y bien por aquí voy a dejar esta escultura bueno chicas y chicos pues hasta aquí voy a dejar este vídeo ya no les voy a mostrar dónde voy a acomodar cada cosa porque ya está súper largo el vídeo entonces pues ya lo voy a dejar para para el siguiente y bueno pues ahora sí me despido no sin antes desearles que tengan un excelente inicio de año les mando un fuerte abrazo y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo y nos leemos en los comentarios bye